¡No necesita nada! ¡Buena Cusco! ¿Y qué pasa? ¿Viene? Ahora que no veo un joraca Pero no la veo Es una alta, Jorquito Una morochita Pero decíle que le metas en la carrera del programa Por ascensor Dale que empieza Fantino Ah, boludo, ya está La llevo a América a 24 de la noche Boludo, parecía cuando iba a Villa de Mayo A los de mi prima, que teníamos que tocar Venían los Cuscos ¡Ahí viene! Ahí viene, ¿viene? A ver ¡Sí, ahí viene! ¡Vamos! ¡Con Pablito! ¡Ahí está acá! ¡Con Pablito! ¡Cuidado, Pablito! Ya está ahí, Wati De acá te veo 10 puntos De acá la veo, de acá la veo ¡Dale, vení! ¡Dale, Wati! ¡Dale, Wati! ¡Vení! ¡Que baje despacio! ¡A ver, vamos a correr! ¡Bajá despacio! ¡Abrado! ¡No te voy a ver! Son traicioneras a escaleras Te voy a sacar en la escalera ¡No corras! ¡No corras! ¡Hay tiempo! Con la duda andá dejando todo Así que lo tenemos ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Ay, qué frío! ¡Qué asiento! ¡Ah, bien! ¡No hay un ser humano acá! ¡Por acá, por acá! ¡Vení! ¡Ya la voy a buscar, chicos! ¡La voy a buscar por la duda! ¡Está todo! ¡Está transmitiendo en vivo todo! ¡Está todo! ¡Está todo! ¿Dónde está? Vamos, vamos, todos grabando acá Está buscando La llegada de Natalia Único medio ¿Dónde está Natalia? No, no traigas nada raro, Natacha El único que te pido Con la palabra alcanza acá ¡Claro! La palabra nosotros Con la palabra Ahora, la voy a buscar ¡Ay, no! ¿Quiere sacar algo del paquete? ¡No, no, Natacha! ¡Mirá con el bolso! ¿Qué hay ahí? ¡El celular! ¡El celular! ¿Qué estás buscando, Natacha? ¡Ojo con la tablet! Se trajo una bolsa ¡Oh, lleno de juguetes! ¡Ojo! Se trajo ¡Armena! 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 ¡Dale! Bueno, acá está Natacha Ya está, ahí viene Estamos armando Le estamos poniendo micrófono Todo para que Se venga a sentar con nosotros ¡Qué momento, ¿no? ¡Uf! ¡Qué tensión! ¡Qué momento! ¡Qué tensión! ¡Qué tensión! La música acompaña la tensión La música acompaña Sí, musicalizador Está hoy con Tutti Vamos Ya está, ahí viene Acordémonos de todo Lo que vamos a preguntar Ya está Yo sé lo que le quiero preguntar Yo también ¿Qué le vamos a mandar a la luna? ¿Qué le estamos poniendo? Llegó Santi, Rica, Roy Estamos todos Ya está, ¿cuánto más? Dejá de tocarla Vení, vení Pero para mírame A ver cómo quedé acá Perfecta, hermosa Igual te tenemos Un 0-4 ¿Me dieron todo? Vení, vení Vení, vení Vení, vení No, porque me traje Unos activos especiales Que me van a pasar de soldar Para la sangre, ¿viste? Porque no me salpican Hola, hola Hola, chico Hola, chico Gracias por venir Perdón, la tardanza Pero está todo bien En modo pinta, así que Está todo perfecto Todo bien Acá tranquilidad Tenés todo el tiempo del mundo ¿Qué hacemos? Una bienvenida ¿Estás tranqui? No es que estoy tranqui Pasa que duermo poco No, no, no Laburo mucho Escuché por ahí a estar No andás, lo que es Che, vamos a arrancar, Liriano Va a ver ¿Por dónde? ¿Por qué sería arrancar bien? ¿Por qué se armó tanto quilombo? Para que saco el celular Botón antipánico ¿Por qué se armó tanto quilombo con... Acá tenés Con Diego Gracias, Nere ¿Por qué se armó tanto quilombo conmigo? ¿Por qué se armó tanto? ¿Pasó algo? ¿Cómo querés arrancarlo? A ver, vamos a arrancar Vamos a arrancar por el principio Todo eso pertenece Estaba en una tablet tuya Todo ese material ¿Vos querés saber Que primero de ahí? Quiero saber... Sí A ver, no WhatsApp No fue que estaba todo ahí No, no, todo todo Lo que estaba ahí Era el pedido del vibrador Sí, claro Y otras cosas Sí No fue de todo eso Otra cosa sabía nadie Ahora, la pregunta se hace todo el mundo Y voy a arrancar por ahí Yo a usted respondo toda Porque sé que no me... Se sabe todo Se sabe todo Lo sube... No, todo no No, bueno Lo que se sabe está acá Lo sube el topo rizo Sí, queda todo esto Perdóname A mí me roban Hay algo aparte Con él que tengo que resolver Si a mí me roban Y vos negociás con chorros ¿Los conociste? Él negoció con los chorros Y se supone O con alguien intermediario Que a mí me lo roban ¿Sentís que te usaron a vos Para sacarle y quita a alguien? Puede ser Yo no estorcioné A ver, si yo quiero... Paremos con... Empecemos a limpiar esta novela Venezolana enlatada Que se hace la gente Y otros programas Si yo hubiera querido estorcionar Cosa que no nace de mí Vos me conocés No voy a nombrar Pero yo salí con gente del ambiente Sí, claro Y sin embargo No, no, por eso Nunca... Y esto también Está... O sea... Ahora me... Digo, si hubiera querido estorcionar Yo de por sí Cosa que no me nace No soy así Yo no... No se me pasa por la mente Se hubiera hecho antes Y por cuando salta todo Hubiera hecho otra cosa No sé, no sé cómo se hace eso ¿Por qué seguiste con...? No me interesa ¿Por qué seguiste redoblando la puesta? Subiendo los... No, no ¿Qué te pasó? ¿Qué me pasó a mí? ¿Te prometió algo? Estabas enamorado Eran parejas Eso, terminemos con la enlatada Venezolana Nunca me enamoré Dale Ni nada de eso que imaginan ¿Qué fue lo que me dolió? ¿Por qué? Porque yo no soy mentirosa Me atabó una mina para abajo Cuando dije no soy mentirosa Mira por... No, no ¿Vos me conocés? Sí ¿Aló? Sí, sí, sí Sé que no sos mentirosa Ahora, bien ¿Y vos sí? No soy mentirosa Tengo un problema incluso psicológico con eso No soporto la mentira O debería de vivir No sé dónde vivir, ¿viste? Porque todo el mundo miente Vamos a decir las cosas como son Piadoso o no, no la soporto Cuando pasa esto A ver Yo esa semana Vamos a arrancar así Rápido Esa semanita antes Me tenía un problema personal Yo tenía una pareja No la voy a nombrar Un nenene Siempre me metí con mentidores de Pancho Esto, lo olvidate Nunca busqué nada Me fue para el Tujes De ahora más, agárrense Porque me fue para el Tujes Así que... Voy a... ¿Tartu? Sí Justo Podemos volver Podríamos retomar esa relación Que se ha roto Estamos con alguien Bueno Eh... A ver, va Este... Me fue mal Esa persona Tuve un episodio Yo venía aguantando durante años Ese episodio de violencia No voy a contar Mi nada va a quedar ahí Tuve que ir al juzgado Yo estoy en mega Beso a la mafia panelista Que los quiero El ascensor, la producción Sin dormir Por un montón de situaciones Que no voy a contar Pero para que tengas una entrada Como venía a la mano Y por qué estaba yo tan boleada Por eso es el botón antipánico Ahí está Esto no te lo dan No, no, no Porque sí, ¿no? Sí, claro No, no soy... Ni quiero nombrar a la Laura No sé qué Porque hay que googlearla Para colmo Ok, dale Digo, no hago prensa de esto Bien Entonces fuiste al juzgado El juzgado de familia Con todo el protocolo Que eso lleva Los psicólogos Todas esas cosas Porque aparte Legística Toda esa mierda Golpes Exacto Todo lo que tiene que pasar Porque no es sanata Yo no hago sanata Aparte un déjà vu Ya con... Todo un dolor Me dan toda esa historia Pelotuda Desdormida Yo tengo... Vos ahora estabas... Vamos a empezar por ahí Porque se hacen todos Los especialistas acá Y se están rascando Un testículo Y lo metas Hacen los especialistas En Twitter Vos le ponés el tiempo De espera De cierre la clave De acá a Luján El que no lo sabe Que aprenda ahora A usar el Twitter Como estaba dormida Y estaba hablando Con mi abogado Online Yo estaba boleada Y decía Por favor Me va mandando escritos Todos, cosas Estaba en el juzgado Y en el bar de ahí Yo pensé Que acá No pensé Estaba dormida Lo dejaste Estaba pujada Con el cafeto Y me hacía pis Voy Tableta Yo uso cuatro Es un desastre Cuando volviste Ya no estaba la tablet A ver Microsegundos Eso fue en los días previos Eso fue Una semana antes Y yo estaba Súper dormida Es más Que se lo tiré Todo el carajo Mierda Nunca pensé En esto Puse Luego con seis En la tarde Acá a robar Luego con me voy a dormir Ya basta Nadie sabía Lo que yo había vivido Ni le iba a contar Pero Esto es lo de menos No tendría esto Esto es más fuerte Nunca pensé Dormí Trabajé el mega En el ascensor Al otro día O sea Acá me favorecía Porque te cago en la carrera La pollo Ya leí Este Ahora que mirás Al otro día Al otro día Este De verdad Pienso en los correos Mira vos La clau Tuviste un bú Cerrar todo Pero yo Pero nunca recuerdo Ni pienso Como yo no tengo Tetas algo Para afuera Todo para afuera No me acordé Para nada De eso De verdad Mi cabeza estaba puesta En otra cosa Te digo Cuando digo yo Cuando entré Porque estaba muy baja Yo Internamente Y ahí tenías Los chats Y Pero te cuento algo Hay otra cosa Yo tengo Para El tema de las cámaras Vamos por partes Ahí yo Ni reacciono Ahí yo tengo Descargado una app Yo me compré Vamos a arreglar Esa mentira Que se dijo ahí De la no periodista Granata No Que no estuvo Nunca con William Mintió desde el parto Esa Mitomana esa Y mejor no quiero decir Con quien estuvo él No importa Vamos a entrar En esto Pero digo que Basta con esa mitomana Que ya se come una penal Por otro lado Yo Que nada que ver La historia que armó La periodista Yo compré Por Mercado Libre No estar todo un poco más Reíte Compré por Mercado Libre Las cámaras Y lógicamente Porque me dije El IP no sé qué Viene de Estados Unidos ¿De dónde vienen? Son unas cámaras buenas Obvio las puse por Por seguridad Esto que ven ahora No tengo por qué contarlo Ni siquiera las pongo Porque se me antoja el pujés En tu casa En mi casa Bien ¿Y vos grababas? No sabía No, tengo el APA ahí Y yo de ahí En todas las tablets Y celulares Incluso sublíces Vos ves lo que pasa En tu casa En este momento Lo que está pasando ¿Pero guardaste especialmente? No, escuchá lo que me pasa Yo no entiendo un cuerno Abajo dice demo Que es el grabador Yo nada Miro a ver que está todo bien Nada más Yo sé que tengo una central Que esa Tiene un disco rígido Lo que no sabía Por algo me salió caro Por suerte Que el APA también Por algo Hasta ahí vamos Natacha No, pero pará Yo por el tiempo Yo no me quiero ir de ahí Vamos a Diego Latorre ¿Qué relación te unía con Diego Latorre? Te cuento ¿Y cuánto hacía que estaba No, no, no Hace Yo la conozco a Janina Porque la llevé a Radio Palermo Cuando no la conocía Ni el propio marido En la nota La primera nota que hago Le pregunto ¿Harías un trío? No sé qué Sí, con vos Chan Bueno Toma nota Y bueno No sé qué sé cuánto Lo subo Pero en Palermo Se habla de hace años Subo toda la nota Tu repetición Termina en informadísimo Listo Queda ahí Chao Yo no soy amiga Así que acá no hay cargada de nada Nunca fui amiga Ella sí siempre Me gusta Por WhatsApp De cosas Porque no tiene idea de la vida Vamos a decir las cosas Vamos a terminar con la farsa Siempre me copió Nunca se lo dije Yo no Ella no conoce mi casa No conozco su casa No estoy en los 15 de laica Por lo tanto No hay cargada Si no habría una amistad Uno tendría que estar Hasta los tweets Hasta como hablo Pero bueno No hay manera ¿Cómo te contigo? Escucha Cada vez que me veía Me falseaba Me echó un huevo No fue algo contra ella Lo que dice Me echó un huevo Perdón Me falseaba Yo me da cuenta Y cada vez que veía A todo esto Hasta que empezó a aparecer Diego En los eventos Compranía a Angel de Brito Acá Y yo Murano es boluda Te dabas cuenta De la onda Sí Yo empecé a esquivar No es mi amiga Pero viste Martín Fierro de Radio Año pasado Dije Martín Fierro Vamos ahí Dale Quedate ahí vos Vos estabas Éramos un cuadro De Moquins Vos callaste Que hablo yo No te voy a usar Quedate tranquilo De testigo Ya lo usaron Martín Fierro de Radio Sanina Diego Se desespera Me hago la boluda Y simulo Le van que rajemos acá No le dije nada Ah Esto te quiero aclarar Porque tu tío Cumpleaños VIP VIP Es lo que se convierte En tu jefe de tu madre VIP Eso no es VIP Bueno No digo No a lo que voy Terminamos con la farsa A lo que voy Empieza a revolotear En ese Martín Fierro Martín Fierro Salgo Vamos Digo vámonos Joder Digo yo Vete No me importa Vamos a sacarnos Todo este mono Mentiroso ¿Te acordás? Dije van a la mierda Vení No vení No vení Fuimos hasta bailar Con todos los Amigos Estábamos en la puerta Esperando un taxi No había Sube la camioneta Una camioneta de golpe No Revolé la ojita Tarto De golpe En el gil Se me hace que así Nos pisa Era el señorito Subí Pagá Le grito Diego ¿Qué te pasó en la vida Leo? Boludo ¿Estás loco? ¿El cámara ¿Estás adentro? ¿Qué haces? Aparte no habíamos nunca Nada Hasta ahí Nada de intención Yo estuve en los Martín Fierro ¿Qué de vos? Siempre estuve Yo fui a los Martín Fierro Para el Fierro Radio Sí, estábamos Estoy hablando de la salida Pero por eso Permitime participar en esto Estábamos un grupo de amigos En una habitación En el último piso Y de hecho Nos quedamos En la radio ¿De qué horario estás hablando? Te tengo a Tartu en la puerta De testigo del camión Debo Yo sé que sos amiga Pero eso es indefendible ¿Estaba con nosotros? ¿Sí? Pero estuvo Cuando me pidió el mirador Estaban ellos dos con los hijos Se nos va el tiempo Pero de buena Debo Debo Yo no miento Pero estaba conmigo Estaba con un grupo de amigos Ah, mire vos Pida las cámaras del Hilton Bueno, ¿y cómo sigue? ¿Ese día te subís o no? Perdón, Debo Que te conteste así ¿Te subís o no ese día? Yo no miento, ¿eh? Y Tartu Dejá de aparte la boca Te toca la boca en la nerviosa ¿Te subís o no te subís esa noche? ¿Eh? ¿Te subís a la camioneta? No, pará Bien No me subo Lo saco cagando Y le dije Es una falta de respeto No ves que Janina estaba adentro Con los hijos, aparte ¿Qué me importa a mí eso? Bueno, no hablar No metamos los chicos Que se ocupen ya No, no, no No, no, no Ni como referencia, por favor Basta, porque es una falta de respeto Como madre ella Basta, basta, basta No metamos ni a los pibes Ni referencia Basta ¿Cómo se contacta después con vos? Los hijos ¿Qué puso en showmatch? Basta, basta, basta ¿Cómo se contacta con vos después? Bueno ¿Por Twitter? No Le piden mi celular A un intermedio Olvidate el huracán A un intermedio Este Que me conocía Me dice Digo Yo no soy amiga de Janina ¿Qué quiere? ¿No queda la comida? Bueno, la acepté Quedó ahí Tuvo mucho tiempo No voy a contar todo Pero arrancó Contigo fantasías con vos Lo dejé en visto Pasó Ah, por Whatsapp Bien Sí, paso Nada, no es por Janina Pero los que hago Nunca Si es por los audios incluso Les quiero contar algo Recién ahora escuché El 40, 45 No le hubiera tocado un pelo Yo abre un audio Y lo cierro Pero no tengo paciencia ¿Y cuándo tienen El primer contacto? Si hubiera sido Por los audios No me dice bola Está bien Pero le diste bola ¿Por qué le diste bola? Me coge un pelotón ¿Cuándo le diste bola? Se te maté, Tarto ¿Cuándo le diste bola y por qué? Bien Pasa esta secuencia Yo soy muy respetuosa Con esta persona Que hoy tengo el botón Vea, empieza a pasar Empieza a pasar Yo hasta Venía mal, mal, mal Y empezó a charlar con él Vaya, era insistente, ¿eh? Como todo botín Jo Mirá que no soy botinera Y estoy todo como un microchip igual ¿Viste? Una cosa rara Bueno, hombre grande igual No sé qué le digo Mirá Qué sé yo, qué sé cuánto Yanina Sí, fíjate Lo empiezo a cruzar cada vez más Ya no venía más Yanina Solacha Él se prendía en todos los eventos Donde sabía que yo estaba ¿Para qué? Le da mi ladita Basta, me va a reventar la cho Y un montón de cosas más Que te revienta Bueno Cuestión Parece que le reventó otra cosa Pero ¿cuándo? Vamos al punto Vamos, porque si no lo tengamos sin tiempo ¿Cuándo tenés el primer encuentro con él? Meses No voy a decir fecha exacta Está bien Bueno ¿Tienen el primer encuentro? ¿En tu casa? No Ahí está la parte Incluso está Creo que salió En un hotel De suerte Claro Yo, él insistía Insistía Le dijo Mirá, escuchame una cosa Vamos a hacer una cosa Una paranoia Un dolor de huevo Está paranoia Que se puso una evidencia en todo Lo escuchaban Tengo un amigo Se puede estar por entrar por atrás En el hotel tal cual Que se yo en cuanto Vamos a hacer cosas bien Hasta él se equivocó Cuando llegamos Entró para adelante Perfecto Bajé del auto Fui a llamar Voy a borrar la cámara Mirá todo lo que hice Para que pase esto Una cosa Cuando no querés que pase Esto es real Cuando estoy ahí Voy a contar algo Para que sepan Se me pone en situación rana Lo debe saber ella Porque ella lo conoce en la cama Rana es rana Patita para adentro ¿Qué hace? Sin detalle Está todo bien Un chistecito Igual de todas maneras Viven y en el vibrador Pero cada uno tiene derecho A hacer lo que se le canta Por un cuerno ¿Cuántas veces saliste con él? ¿O tuviste encuentros con él? Más o menos Cinco Traté de evitar unos cuantos Porque cuando empezó Lo que tuviste Cuatro, cinco Tres Por ahí Cuatro, cinco ¿Por qué te sentís ninguneada? No, ninguneada no No, no, no Como que vos quedaste Como una entregadora El día domingo Que pasa Que explota todo Mi teléfono empieza a quemarse Yo no estaba en casa Pensé que le había pasado Con mis hijos ¿Sabés? Ulises me dice Table, table, table Mira como el otro El rottweiler Yo no entendía nada No tiendas a nadie Que se yo Sarmó un quilombo No sé qué hiciste Bueno Lo llamo Vos lo llamás a Diego Claro ¿Y? Le puedo mostrar el registro De salidas No atiende No te atiende No atiende No sé si se podía No sé La primera intención Que uno tiene Ver reacciones Claro ¿Qué hacemos? Silencio ¿Qué hacemos? Para ayudarlo Para solucionarlo Para ver qué hacían Claro Una estrategia conjunta Está casado Claro Para ayudarlo Para decir En algún punto Lo estoy ayudando ¿Y él? ¿Esa fue la intención De ese llamado? Bueno Entonces No atiende No atiende No atiende Me lloraba el teléfono No salía el teléfono Encima tenía que Y ahí dije Me cogí Bueno Corto Apago todo Hasta el otro día Y capaz que me contesté Mañana Tranquilo Hombre Nunca me contestó El otro día Miro en la tele Ese no soy yo A ver No digas Ese no soy yo Si yo piste que te llame Teníamos tiempo Para armar algo Podemos Tengo razón No de tanto Pero eso es lo que te indignó No pero No armar algo Disfrutemos No digo Contremos no Y seguramente Como lo encontramos Tantas veces El tema de la casa Pero para Natacha No te has dado un segundo No había nadie De mi familia Ni mis hijos Ni nada No voy a hacer Una cosa así Él Empezó a decir No pero prefiero tu casa Pero en mi casa Están los vecinos Y ¿Qué querés? Que alquilen balcones Boludo Tenés una camioneta grande Vení con la gorra ¿Tos saben que sos vos? Con la remera A ver Felices los cuatro ¿No viste como están ahí? Igual Y digo yo ¿Te van a reconocer? ¿Qué no se van a reconocer? O sea Pero Natacha No entiendo ¿En qué te mintió él? A ver Él dice No soy yo el del video Lo que haría el 99% De los tipos casados de trampa Bueno pero si yo te llamé Un día antes Pero digo ¿En qué te miente a vos? Si vos no estabas involucrada en eso ¿Cómo que no? Vos no habías entregado ese material Es mi casa Está mis patas Estoy atrás Sí Es tu casa con alguien Es tu casa con alguien ¿Qué te importa a vos? Que sea él u otro Digo Perdón ¿Cómo que me importa? Me importa que no me atendió Me importa que no sé Si no lo hizo a propósito A mí también tengo derecho A mí me pasen cosas por la mente Seguro Pero eso es lo que tratamos de entender ¿Qué cosas te pasaron a vos? A ver ¿No me entendés? A vos te afanaron lo tal vez La persona que me pidió un brevador ¿En el tuje no me atiende? Está bien Pero no te atiende Porque está con la mujer En medio del quilombo este Que le saltó Que está diciendo que sea Bueno pero salieron a los 5 segundos A mentir ¿Y qué va a decir? A mentir Y el mismo día El impresentable de Sandro Que no tenía tema Y mintió Y adulteró las notificaciones Pero nunca contó vos Pará ¿Se mete con mi hijo? No querido ¿Por qué con tu hijo? No sé Pero me pregunto a mí mismo Pero nadie se puede meter Ya quedate tranquilo El mismo día Que él miente Y el otro se mete con mi hijo Que era el de Friar Y la abogada Y dije Lo que te jodió Es que esa mentira Te ponían en el lugar De la que fue capaz De armar Ahí está Destroyador De esa mentira Perversa Para poder Obvio Le rompió hogares Eso fue Sí, yo eso lo entiendo Claro Eso fue lo que me jodió Eso ya está roto Él y ella Y no hablo solamente del cuerpo No me jodan a mí Me da igual El problema de ellos ¿Él te contaba eso? Son siniestros Él te decía que estaban mal Te puedo contar algo Solo una sola Te voy a dar una puntita Antes de yo acceder Él me contaba Un montón de versiones de él Falla, falencia Me da igual que yo No me hablé Digo yo no quiero estar Por tu carajo De la otra Pero bueno ¿Qué hacía? Ocho años Que no tenían problema Que habían tenido un quilombo Con una mina que se había enamorado De él Y que de ahí Había cortado en su engeraje Hola ¿Qué? ¿Cómo te cuento esta historia? ¿Cómo te salpica? Tu amiga Que él ya había tenido Palabras de él Que me la desmienta Que había ya tenido una relación Con otra pinta Que eso ya venía, sí Pero que hace ocho años Estaba haciendo buena letra Y claro Se ve que él estaba Estaba empezando a costar Esto del coso Y a ella no se lo podía pedir Entonces decía buena letra Porque lo necesitaba por otro lado Ojo Y vos sentís que hubo un uso También del otro lado de esto ¿Cómo? Un uso de este tema Yo nunca le cobré Así que sí hubo un uso ¿En algún momento? ¿Vos te juntás? Cuando me... Cuento, cuento Cuando fue lo que me pide eso Sí De sexo Cuando él me... Aparte vos escuchaste Vamos a algo allá Y vamos al lado Él mismo se enredó Ah, y negó Yo nunca mandé Tuve una... Teníamos una amistad ficticia Dijo, ¿no? ¿Qué dijo? Sí Ah, y me puse loca No porque me niegue Hasta cuando... Te llamé para armar algo Hace... ¿Para qué seguir oscureciendo? No sé, digo yo O sea, es una persona Que no le da la cabeza Literal Porque te di la posibilidad De juntarte conmigo Incluso le puse Juntémonos los tres Feliz de los cuatro ¿Vos te juntaste Con los abogados de él? ¿Eh? ¿Te juntaste con los abogados de él? No Este... No, pero el otro día Lo leí a Leguizamó Diciendo Es que usted se cae huevada No me junté con ellos Sí te puedo decir Que después de la vergüenza De Alessandro Este... Supongo Que Burlando Burla... Sí No, miento No me junté Me mandó un mensaje Fernando Burlando Para ver Como se puede hacer Una mediación Muy correcto Muy bien No puedo decir nada ¿Te ofrecieron Guita? No, no, no Una mediación No, con Yo creía que dio Guita Le hubiera llamado a entrada Directo de ellos Lo que me indigna Es que ellos sí Están haciendo eso Ellos sí Están haciendo Todo por plata De la camarilla Se enamoró de la cámara El santo fácil Por no dormir Y todo esta huevada Que dejen termino con la farsa Yo estoy siento Ni siquiera lloro Farsa Y no por actriz Nunca se nada O sea No había algo más Entre vos y Diego Era nada más Que eso Se encuentra Sexo Nada más Sexualmente Para Un día Agarroba Ah, mirá No estaba tan mal ¿Por qué suena eso? Después Cuando vino Con el pedido Del vibrato Cuando él me pide eso En el DM Vete que tarda en llegar Particero yendo Vean Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Mi hermana Las conozco a todos Las señoras de country ¿Sabes quién maneja la caja ahí? Ella ¿Sabes eso? Ella maneja todo Sí Sí Bueno, también no se buscó Una geninica ¿Y por qué sabes eso? Se buscan mujeres Fuertes Con carácter ¿Por qué sabes eso? Él te lo contaba No, te lo digo yo Ah, pensé que él te lo contaba Hay cosas No, sí No importa Ahí la caja al manejar ella Por eso no se separa Ahora, ¿cómo? ¿Listo? Titular ¿Siempre era a las 7 y media O 8 de la mañana? ¿Siempre tempranito? ¡Ja, joder! Porque casi me... No, hablemos de eso Eso es un torre ¡Ja, joder! Pero de verdad es un torre Por eso quieren que me enamore Porque eso es amor No, no No Pasa que yo Yo hasta que ya Preparo todo para los chicos Que se van a la escuela Vengo a las 5 de la radio A las 7 y media Ya se va el pío Me voy a acostar La comida Se van a todos Disparan Entonces está para 7 y media No, porque 7 y media se va el lele Por eso más que nada Igual entonces Él jodía con casa Yo le decía Casa es peligro Esperá que se va Primero que se va tarde Yo tengo que aguantar más Para dormir Y todo para meterte un violón Entonces que vas a joder Está bien, eso no importa Sí, está cerrado Pero lo que digo es Nos llamó la atención el horario Por eso siempre que se encontraban Era a esa hora Era el momento en que él Es que lo que pasa es que Él mentía El ramion El ramion Me acuerdo porque El mismo día Si lo buscan en Instagram Antes que lo baje Ya rápidos Está la misma foto Vestido como estaba en casa Diciendo Corrido Siento que le voy a meter En el tuje Pensé yo Y él dice Dejemos hablar por Whatsapp Traíste mierda Él se comunicaba con vos Por mensaje directo de Twitter Me mareaba ¿No vieron el audio? Sí ¿Vos viste mis audios? Un segundo Dos segundos Y carita No, ya no pones más Te das el moggi Porque no pones con tu vida Este, va, está Aparte la intensidad Él arranca así Pero ¿Por qué era así la comunicación? Mitad Whatsapp Mitad Twitter Porque estaba controlado Porque estaba controlado Él se sentía muy controlado Tanta paranoia Miralo Ahí lo tenés al pelo tú Ah Ah ¿Qué más? Este Otra cosa Pero tenía la paranoia Esto sí Tenía la fantasía De que se podía saber Cuando vos tenés exceso de paranoia Todo te está de regreso Como yo no estaba paranoia Aparte ¿Cómo vas a querer Estar en mi casa? Yo Olvidate Vos viste que Aparte la cámara de seguridad No están puestas Por una extorsión Son mis campos Viste que no toman la pieza No toman sexo Es la cámara normal De cualquier casa Que toma las entradas En las habitaciones Por seguridad Si yo hubiera que ni hacer algo Nunca hubo nadie pidiendo Guita acá Para parar esto No vos Igualmente no Pero alguien más Te llegó Ofreciendo meguita Para que hable todo Eso sí No, no, no Una cosa Pero para pararlo Pero para pararlo ¿Sentís que alguien Lo pudo haber usado? Él lo podía haber hecho Pero esta rata Y ella maneja la caja A ella le encanta esto Ella está disfrutando Es siniestra No tiene empatía Si no lo llevas a tus hijos En serio No importa Y te cuento cómo fue eso ¿Para querer que te cuente eso? Lo de los chicos no No, no, los chicos no Lo de Diego Ella lo obligó ¿A qué? Adiós ¿A qué vas? A ir a la grabación Sí, yo sé todo Yo vi el programa un día antes Porta Pero te lo contaron La posta, la posta Lo obligó Lo obligó Una vergüenza ¿Vos sabías eso? No Fue obligado Fue una vergüenza Bueno, es un boludo Un pollo rudo Pero digo Obligado por ella Vos vas a venir Así se va a arreglar la familia Desquiciada Así se arruina la familia Él habló Hace seis años Hace más chico No importa No hablemos de los chicos No, no, pero le va a hablar No importa, no hablemos No hablemos Vamos Él habló con vos en algún momento No, les voy a enseñar yo Cómo tienen que cuidar No, no, no con esto Ninguno de los chicos Son todos inocentes Obvio Él, totalmente Él habló con vos Te mandó algún emisario Algún mensaje Algo en el medio Nunca el día de hoy ¿Alguien a hablar con vos? Y ella tampoco Ella tampoco Él te bloqueó de todos lados No, 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 no Desbloqueó Me dejó de seguir Y dije, hombre, grande Sí, sí En WhatsApp lo tengo a él Está ella Ella me seguía Yo lo seguía Hasta que vi lo de los hijos Y le puse Disculpadme hasta acá llegué Yo te dejo de seguir Solo por eso Solo por eso Pero tampoco me mandó un DM esa Ella disfruta Quiero que entiendan Que estamos frente A una psicópata Porque yo estoy En una isla desierta Con mis pibes ¿Por qué no fue un cuerno? Hay un chiche por medio ¿Eh? ¿Qué le lograron? Estoy en una isla desierta Con los hijos Con mis hijos Tratando que pase El quilombo Reflejando mi cabeza A ver cómo lo manejo Y después Yo, ¿eh? Pero él se enamoró de vos En la calle No, ensañada no Ensañada no Ella está enamorada De la cámara De todo No tiene empatía No le importan los hijos No le importa nada Ella Vos no puede no ser ¿Vos a él nunca te enamoraste? ¿Nunca te pareció Que era un tipo Que era para seguir? No me gustan los que no son machos ¿Y él de vos? Ah, no sé Eso sí Muy insistente Sí, eso puede ser ¿Vos no la viste Subir a ella? No, tengo Si te muestro Todo lo que tengo Vos decís que sí Pero bueno ¿Hay más todavía? No ¿Y querés Tenés ganas de subirlo? ¿O de contarlo? Por ahora no Con esto te parece bien No, no Sigo negociando ¿Qué estás negociando? Todo Porque así Como ellos Pero suena extorsión Cualquiera acá No es una extorsión No, por eso Aclará eso ¿Vos estás negociando Con ellos para no subirlo? Ellas cobran ¿No? Sí, claro Para llevar a la familia Y exponerla aquí Cobran por todo Para exponer a hacer el santito No sé si cobró un extra De la novelita Somos grandes, Jorge No, no, yo no sé Si cobró un extra Sí, claro que cobra Claro, listo Yo también O sea, vos te estás negociando El que te garpe Vos subís más Sí ¿Y si son ellos? Yo no le hago más El programa a nadie Pero si son ellos Lo que te ofrecen Ah, no lo sé Por ahora Ni me interesa Cada uno sabrá Lo que hace Y la mediación A la que te convocó Burlando ¿Para qué sería? ¿O en qué términos? ¿Qué es lo que quiere Conciliar o mediar con vos? No lo sé aún Pero por lo menos Pero por lo menos Voluntar de acertamiento No, no Y no es un mitómano Como en el santo Pues poner Ya cuando apareció Se pasaba eso Todo Hablando de mi nene ¿Viste? Sí, no, no Fue rudo ¿Algo más importante? Lo último es que se me terminó el programa Dale ¿Eh? ¿Venés a decir algo más importante? No, no, te pregunto a vos No, no, para mí está No sé si les quedó algo, chicos Que aprovechen Pero porque se me terminó el programa Más que nada Y no quiero pasarme nada más Debo, yo sé que sos amiga Pero lo que vos estás diciendo Lo puede comprobar un compañero acá No, pero a ver Me parece una paga Que ya estaba conmigo Cuando no es real Estaba, bueno Si querés somos 10 amigos Pero independiente Y si querés Tengo 10 testigos en la puerta Y la cámara de Hilton Pero más allá de que estaba con nosotros Igual me exporta un cuerno Igual eso fue una circunstancia Me parece Que sí hay como un ensañamiento Con Janina Porque uno Es muy subjetivo A tu evaluación De si le gusta o no le gusta Débora, no voy a discutir con vos Porque tenés una amistad dividida Pero por eso, pero digo Yo que la conozco Te digo que está sufriendo No está sufriendo Una persona que se ríe Disfruta y expone A todo como si nada No está sufriendo No está sufriendo Yo sí sufro por mí Por la exposición de mis hijos Yo no tuve un ensañamiento No está sufriendo Quien lleva a sus hijos A una cámara de televisión Cuando pone Se pide la su propia cautelar No está sufriendo No me lo digas Terminamos con la farsa Esa mujer Nunca sufrió No sufre No, sí Son fríos No tienen empatía No Débora Natacha, te agradezco mucho De nada Señores, nos vamos Nos reencontramos mañana A la una de la tarde Se quedan con Pamela Gracias, eh Chau